La Fundación Sofía Y del Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Había además un gran equipo humano detrás de la realización de la exposición El cuidado y atención en las salas, las visitas guiadas Los talleres educativos que se realizaron en sábados y domingos La difusión Todo el equipo estaba conjuntado Preparamos además muchos eventos alrededor de esa exposición Hubo conferencias, talleres, incluso la Facultad de Música de la UNAM Se realizó una bellísima clausura con danza y música renacentista Como director de la Fundación Sofía en México Me siento muy orgulloso de todos los voluntarios que colaboraron con el proyecto Y muy agradecido de los magníficos profesionales del Palacio de Minería Se hizo una gran sinergia entre todos y el resultado fue muy esperanzador Poder acercar la cultura a las personas Pienso que la cultura es un derecho para todos los ciudadanos Y el trabajo conjunto y el apoyo de todas las instituciones Que nos dedicamos a la difusión del arte, la cultura y la educación Pienso que es imprescindible para crear un mundo más justo, solidario y próspero Cada semana abre los ojos para conocer Expos retrospectivas en minería Un palacio en casa Pienso que es imprescindible para crear un mundo más justo, solidario y próspero